Estamos en Viena, ¿qué día es hoy mi amor? 29 de abril No sea bestia el día Martes Martes, y está totalmente lleno de turistas O sea, es un martes y está pero totalmente lleno Dos y media a la tarde Dos y media a la tarde Hay muchísimos turistas Ah, qué hermosa Estamos en frente a la iglesia Está totalmente lleno, lleno hoy Pero está muy chévere, les voy a mostrar allá hacia abajo Y hay solecitos, nos tomamos una cerveza con una salchucha vienesa Hay como una feria hoy, no sé qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? ¿Brasiliano o español? ¿Colombiano? Ah, Colombia, Copa América campeón Ah, ¿qué es lo que pasa? Hoy, prima, he vendido a dos personas colombianas con un niño ¿Verdad? Sí, 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 están viniendo al show ¿Cuántos días aquí? Eh, este es nuestro día de hoy ¿Y tú estarás mañana aquí? Sí Esto es bueno, porque esta noche es ocupada concierto Para mañana tenemos ballet You know, what's up? It's a big show Ah, Louis Paparazzi I show you, señor Aquí, concierto para mañana El ropa es normal No cravata Muy bonito, muy bonito I like your style You look very good Ok, ok, thank you Estamos aquí Concierto aquí Para